SOLO MANTRAS Bienvenidos a otro episodio de SOLO MANTRAS Hoy vamos a seguir con las afirmaciones creadas por Florence Scovel Sheen y hoy unas afirmaciones muy poderosas, las afirmaciones de perdón Comencemos Perdono a todos y todos me perdonan, las puertas de mi bien se abren Invoco la ley del perdón, estoy libre de errores y de las consecuencias de los errores Estoy bajo la gracia y no bajo la ley kármica Aunque mis errores sean color escarlata, seré lavado y quedaré más blanco que la nieve Lo que no sucedió en el reino nunca sucedió en ninguna parte Gracias, gracias, gracias Antes de despedirnos quiero invitarlos a que me visiten en www.solomantras.com Y se pueden contactar conmigo para realizar un mantra personalizado Puede ser para ustedes, puede ser para algún familiar, pueden ser todos juntos Los precios variarán dependiendo de lo largo y las características Y los precios son muy accesibles Así que si están interesados, como les dije, los espero en www.solomantras.com O me mandan un email a solomantras.gmail.com Y como siempre, gracias por estar Solo mantras 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 Gracias.